Fíjate que en aro, que buena estelena, ha desarrollado una barbaridad Mírala que largo, fíjate que buena, hasta se me tuerce la visualidad Fíjate que enredo, fíjate que espalda, fíjate que cuello, fíjate como anda Caramba, que elena está buena, que barbaridad Fíjate que en aro, que buena estelena, hoy que me la amarro con sinceridad Yo quiero su mano, antes de otro venga, y me la entretena con facilidad Fíjate que enredo, fíjate que espalda, fíjate que cuello, fíjate como anda Caramba, elena está buena, que barbaridad Caramba, elena está buena, que barbaridad Caramba, elena está buena, que soy yo ¡Gracias!